Hola, yo soy Pablo Pérez. Y yo soy Javier Medina. Y juntos hacemos La Paja Nocturna. El podcast, el podcast. Tenemos un podcast que se llama La Paja Nocturna. La Paja Nocturna. Vivir vital antes de dormir. Desde Costa Rica para el mundo. Humor inteligente para público inteligente. Una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast. O tu aplicación favorita de podcasting. O visita lapajanocturna.com. O búscanos en Facebook. O en Twitter. O en High Five. O en Tinder. Sí. ¿Cómo reaccionaría Pablo Pérez? ¿Cómo reaccionarían ustedes si les dijera que en Dinamarca hay un programa infantil con una figurita de plasticina animada que se llama John... Ahorita me acuerdo cómo era que se llamaba. Se llamaba John algo. No era John Wick. Era como John Dillinger o Dillinger. Algo así. Digamos que se llama Juan Plasticina. Pongámosle Juan Plasticina a traducción en español. El ma es un bichito que se parece a Mario Bros. Ajá. Que anda con un bañador de estos de los años 20. Un traje de... Un enterizo. Un enterizo. Un enterizo de hombre. Ajá. Y que su mejor característica es que se tiene una súper enorme, larguísima pinga. Ajá. Eso existe. Que está dentro del enterizo. Está dentro del enterizo, pero el enterizo tiene una extensión para que le salga toda la pinga a nuestro querido personaje. Y esto es un programa infantil. Se llama John Dillerman. Y tengo unas fotos del programa. Que esto es una animación en plasticina de John Dillerman. Ajá. Ajá. No. Dillerman. Dillerman, perdón. John Dillerman tiene... O sea, pudieron haber hecho una colita, man. Le pudieron... Le pudieron... Le pudieron haber hecho una colita para... Le pudieron haber puesto una colita por detrás, pero no... Hacerte un mono y ponerle una colita. ¿Cómo vas a hacer eso? Pero no. Decidieron agarrar a un mae, que es un híbrido como entre Super Mario Bros., un mono, el hombre plástico y Nacho Vidal. ¿Qué cosa más extraña? Y la pinga tiene vida propia. Entonces la pinga... Me estoy dando cuenta. La pinga juega tenis con él. La pinga es como una extensión ahí, como un bicho adicional. Sí. Una... Esto es otra. El mae se amarra los globos en la pinga, que para mí es una manera muy interesante de lidiar con la disfusión eréctil. Claro. Claro. Y te da una pinta de pedófilo, pero... No, hay chiquitos. No sé si puedes ver en el extremo derecho. En el extremo... Hay una chiquita ahí. Es una niña, ¿no? Es una niña, sí, que quedó fuera de la... Sí, es una niña porque si fuera un niño tendría otra pingota porque en ese mundo parece que la gente es así. Eso es normal, ¿verdad? En ese mundo es un mae que vive en un pueblo y entretiene porque a la gente le da demasiada gracia que él tiene esa colita graciosa. Pero esa colita es la pinga. Exacto. No es una colita, es una pinga. O sea, como que... Supongo que esa niña no está ahí sola. No, y si no está, que corra. Y de fijo va a pedir explicaciones a la mamá. Obviamente... ¿Qué le va a decir la mamá? O sea, ¿qué le dicen los... ¿Qué le dicen los papás? Acá parece que está volando un papalote. ¿Qué le dicen los papás a los niños que ven esa caricatura? O sea, le dicen, mami, ¿qué es eso que tiene John... John... Dillerman. Dillerman. ¿Qué es eso con lo que usa para agarrar John Dillerman las cosas? Es su pene, mi amor. Es como el hombre plástico. Como el que yo tengo, mami. No, es un poquito más pequeño porque aquí todos son pingones y esto es normal. Sí. En Dinamarca. O sea, en la tierra de Hamlet, madre. La tierra donde está el príncipe que habla con fantasmas. También existen creadores que dicen, madre, ¿cómo podemos competir con los programas infantiles? Ya tenemos a un super saiyajin, guerrero, que gana competencias. Ya tenemos a una esponja que vive debajo del mar. Ya tenemos un mocoso que habla con una ballena imaginaria que lo lleva volando por todo lado. ¿Cómo podemos introducir algo? Perdón, introducir no es la palabra. ¿Cómo podemos dar como novedad algo bien, bien refrescante para la televisión infantil? Ya sé. Un tipo con una pinga grande. Y es una pinga articulada. No es una pinga cualquiera. Es otra cosa. Es una especie de rabo prensil. Y tiene vida. Es el lazo de la mujer maravilla, madre. Es el lazo de la mujer maravilla. Es el lazo. Aunque no sé si este saca mentiras. ¿Quién sabe, madre? Si saque mentiras, madre. ¿Este sacará mentira? No sé. Depende de cómo lo use. Digamos. Amigos, me agarran y me ponen así contra una pared y me dicen, madre, usted va a decir la verdad. O si no, y me traen al madre y me dicen, o si no esto, yo les digo, no, voy a decir toda la verdad. O sea, no se preocupen, no tienen que decir más. Volvemos a la vieja discusión, ¿verdad? No es que tan largo es, es cómo se usa. Es lo mismo una vez más. Oiga, ¿y qué? Esa imagen. Este es la pinga sosteniendo una fálica salchicha. La pinga sosteniendo una salchicha. Los perros sigan la pinga, no la pinga, sino la salchicha. Para que los perros sigan la salchicha. El ma es, ahí es casi que inspirado en César Millán. ¿Qué les pasa a los daneses, madre? Yo no sé qué le pasa a Dinamarca. En vez de algo, algo huele a podrido en Dinamarca, algo huele a pinga en Dinamarca. Algo huele a pinga con una salchicha para atraer perros. Yo pensé que estaban jugando suiza a los perros, y que la salchicha era la que estaba ayudándoles a hacer que brincara la suiza. No, no, sí, mira, aparece eso, es cierto. De que la salchicha tiene agarrada la puntita de la pinga del otro y están haciendo suiza. Están haciendo pinga suiza. Pinga suiza, ay por Dios. Y lo que más me llama la atención son los tres niños, o creo que es un adulto, el del medio, no sé, que están ceñidos viendo a John. Sí, es que eso es lo que habría que ver, ¿no? O sea, lo que habría que ver es como, ¿qué le pasa, señor? ¿De qué planeta vino usted? Esto es literalmente programa infantil de Dinamarca. Y me encontré el video, no lo tengo acá, pero me encontré el video de la intro del programa. Es una intro cortita, pero cortita. Extrañamente, irónicamente. Irónicamente es cortita. Y la intro dice, una vara, pero, pero, soy John y tengo una colita, con mi colita yo hago esto y mi colita hago esto. Todos quieren ver mi colita porque mi colita es divertida. Es una cosa, mae, pero de miedo, mae. Una vara que uno dirá, ¿quién escribió este hijo de puta guión? El padre Maciel. Alguien súper troll que quiere dar a los chiquitos jugando de John Dillerman. Dillerman, como dealer. No, es que, sabes que no, no, no. Dillerman, no, pero es D-I-L-L-E-R-M-A-N-D. Dillerman. Dillerman. Sí, pero no es como dealer de que reparte al dealer. De que reparte. Aunque este podría repartir. Claro que puede repartir, le sobra. Sí, 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 le sobra, pero, 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 esto es un programa infantil, mae. Qué rajado, mae. Y los tatas en Dignamarca se han indignado, en Inglaterra le prohibieron este programa. Ah, pero por lo menos sí se indignaron. No, no, o sea, se han indignado y en Inglaterra le prohibieron la entrada al programa, de que ni a putas, ¿verdad? Ah, bueno. Claro, dice, a este país no va a llegar John Dillerman, y el problema es que ya la pinga ya llegó. La pinga llega primero, ¿verdad? ¿Qué, qué rajado, mae? Es como el chiste de Tommy Lee, cuando dijeron, Tommy Lee viene a Costa Rica, se calcula que el avión llegue a Costa Rica a las dos de la tarde, que la pinga va a llegar a la una. Tommy Lee. Tommy Lee, el de Motricru. Ajá, ajá. Un chiste, un chiste de los seguidores de Motley Crue. Un chiste fálico de Motley Crue. De los noventas, o sea, eso es un legítimo chiste de tío. ¿Qué es la vara? ¿Es mío? De tío borracho. Sí, eso es mío. ¿Es tuyo? Sí, es mío. Es que la referencia está un poco lejana para que la gente se acuerde, porque tiene que saber que Tommy Lee es pingón, que Tommy Lee es el baterista de Motley Crue, que el ma es pingón. Y que nos enteramos gracias al famoso video que tenía con Pamela Anderson, lo cual significa que hay que recordarles quién es Pamela Anderson. ¿Hay que recordar quién es Pamela Anderson? Sí, no, mame. Y además de eso, es el primer video de... Sex tape. El primer sex tape que se encuentra, o sea, que sale a la luz pública. El primer sex tape de la historia. De la historia que sale como... O sea, el ma es que inauguró los videos, los sex tapes filtrados. Es un video que penetró en el mercado. De la cultura pop. De la cultura pop. De... ¿Sabes cómo le pondría yo al programa de John Dillinger si viniera acá? ¿Cómo? Recreo grande. Ey, ese es un buen nombre. ¡Qué alegría tan inmensa! Y es de plasticina. Es que es de plasticina, madre. Yo le pondría Juan Plastilinga. Juan Plastilinga. Qué buena idea meter un programa fálico en una sociedad tan fálica. Se le mete a los niños la idea de que estar jugando con la pinga es buena idea para que crezcan como adultos después y anden por la vida. O sea, adultos que ya tienen tatas que probablemente se pasan tocando la pinga y mandando dick pics y no solicitados. Y ahora le están educando a los chiquitos de que, hey, ve a la pinga, hay que jugar con la pinga. Y cuando ya seas grande te sacas fotos de la pinga y mandas fotos de la pinga aunque no te las hayan pedido. Y también la nota es vestirla como un bastón de confite, ¿verdad? Como un bastón de confite roja y blanca. ¿Cuánto tiempo dura uno guardando la pinga en ese bañador, verdad? Hay que ir como cuando uno se le mete ahí a la tira del elástico de un pantalón de pijama. De un pantalón de pijama. De a poquitos. Y sacar el pantalón. Que uno al final, que uno lo que hace para que no se meta es que le hace un nudo o le amarra masking para sacar la mamá y entonces la pinga amarrada con masking al final. O se amarra un hilo al otro extremo y trata de jalar. Sí, 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 al otro extremo para jalar. Es más fácil enhebrar una aguja. Acompáñanos este y todos los sábados a las 8 de la noche en una emisión en vivo de La Paja Nocturna. Interactúa con nosotros y disfruta de contenido exclusivo que nunca verá la luz pública. Nos morimos de ganas de volver a hacer el show con público en vivo, de saludarnos, de abrazarnos, de tocarnos, de olernos. Pero mientras tengamos esta pandemia y logremos controlarla, seguimos en formato online. Estamos vía Zoom todos los sábados con un costo de ingreso de 2.000 colones, los cuales nos ayudan a solventar costos de producción, vicios y adicciones sexuales. Pajeros internacionales también aceptamos depósito vía PayPal. Para más información sobre futuras grabaciones, visita lapajanocturna.com barra inclinada eventos y échale un ojo a la lista de eventos programados para que así seas parte de la experiencia única y repetible de ser parte de la audiencia virtual en vivo. En el programa anterior que no salió publicado en el episodio pasado porque lo guardé para posiblemente una pajilla recopilatoria, le habíamos prometido a la distinguida audiencia que íbamos a conseguir el video de la introducción de John Dillerman. Es cierto. Porque, bueno, yo creo que aquí estaban todos anteriormente, excepto Ajo. Entonces vamos a hacerle rápidamente una actualización, un briefing a Ajo de John Dillerman. John Dillerman es una figurita en plasticina que aparentemente fue buena idea para alguien en Dinamarca para hacer un programa infantil. Por ahí estamos bien, una figurita en plasticina de animación para un programa infantil en Dinamarca. Por ahí vamos bien. La tierra de Hamlet, ¿verdad? Qué malo puede salir ahí salvo que tu hermana se suicide ahogada en el río y vos veas fantasmas de tu tata y hables con una calavera. Aparte de eso, todo bien. La cosa es que a alguien se le ocurrió que John Dillerman tuviera la pinga, el pene, la guava más grande de todo Dinamarca. Y eso es un programa infantil. Entonces, imagínate. Y si estuviera aquí en Costa Rica se llamaría Juan Plastilinga. Juan Plastilinga. Juan. Es un buen nombre. O el dicto nombre más bueno. O ahora Los Vargas, que está de moda Los Vargas. Este sería Juan Vergas. Sí. No, y andate de jupa, man. Bueno, aquí ya estas son las fotos que habíamos compartido la vez pasada de John Dillerman. Dillerman. John Dillerman. John Dillerman. Como Dillerman. Sí, porque vos has dicho que repartía, ¿verdad? Repartía, sí. Exacto, John Dillerman. Ajá, ajá. Esto es un programa infantil, ¿verdad? John Dillerman. Ajá. Pues resulta que ya tengo la introducción en video y la logré conseguir con la traducción en letra en danés. Ajá. Y la traducción en inglés. Ajá, ajá. Entonces vamos a enseñarlo rápidamente. Para los que están escuchando esto en la versión que va a salir en audio, les recomendamos que se vayan al... Al YouTube. Al YouTube para que vean el video de la introducción del canal infantil de John Dillerman. Del programa infantil de John Dillerman. Ya veo que esto va a ser largo. No, yo lo quiero acortar. ¡Ojo! Viene la traducción. ¡Mai! Eso era lo que le iba a decir, que recordara el apellido. En el danés más informal que tenemos en la actualidad, que tenemos como que si yo lo hablara, ¿verdad? Dillerman es una palabra vulgarzona para decir pinga. ¡Ah! O sea que realmente el madre se llama John Pinga. ¡Ah! Porque me puse a investigar y Dillerman es un slang informal y un poco vulgar para referirse al pene. ¡De voz! Este madre se llama John Pene. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Qué interesante! Alguien en Dinamarca creyó que era buena idea hacer un programa de este tipo con el Mae. Que anda por todo el lado y que puede usarlo como resort. Es como el lazo mágico de la Mujer Maravilla. Sí, 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 sí. Y este sirve de látigo para domar leones. Yo no sé si le sacará las verdades. A quien lo amare. A mí, digamos, llega John Dillerman, Mae. Me envuelve con esa vara y me apunta hacia la cara. Y me dice, confíese, yo confieso. No, y es una observación muy específica, de hecho, y lo noté. Al puro final, cuando el Mae se cae desde lo alto y va, y yo no sé por qué no rompe el techo y cae directamente en el sillón donde está la doña, desaparece la pinga grande. Hay un mensaje subliminal ahí. ¡Guau! Ya no está. Ya no está. Ya está normalito. Ya no se le... ¡Ay, qué loco! Ahí hay un mensaje para los niños que es la esposa te castra. ¡Guau! La esposa te castra, Mae. Es peligroso. Es peligroso ese mensaje para los niños, ¿no? Sí, 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 sí. El mensaje de los niños es, no es buena idea andar con la pinga para arriba y para abajo. Sí, Mae, es curioso porque es como si su identidad de superhéroe fuera con la pinga así larga y su identidad, digamos, secreta. Él es como Superman Clark Kent, pero este es Clark Kent. Yo siento que John Dillerman va a venir. Teletica va a cometerle el error de confundirse y va a traerlo para programación infantil en las mañanas de los sábados. Qué bueno que se filtren un par de programillas ahí. John Dillerman. Ok. Dillerman. La letra es, tengo la pinga más grande de toda la ciudad y con ella me balanceo y me guindo y cuelgo. Es una vara perversa entre un actor porno, el hombre plástico, el hombre araña, la mujer maravilla con el lazo. No sé, solo falta que haga chasquido esa pinga. Que haga un chasquido la pinga. Sí, Mae. ¿A quién se le ocurrió que era buena idea hacer un... Ah, bueno, eso es otra. Cuando le preguntaron a los creadores que qué fue la mierda, que cómo puta se les ocurre eso. ¿Qué es esa picha? ¿Qué es esa picha, literalmente? Ajá. Defendieron los creadores de John Dillerman diciendo, no, no, es que esto es para los chicos y para desatanizar la genitalidad. Dijeron eso, que es hora de desatanizar y quitarle el estigma y el tabú a los genitales. Entonces, ¿qué viene ahorita? Ahorita viene, ahorita tenemos a John Dillerman, ahorita se viene María Vizcochona. O sea, ¿y qué hace? ¿Cuáles son los poderes de María Vizcochona? Se roba a teles. Aquí tenemos una que hacía eso, ¿verdad? Es cierto, Mae. La roba a teles. Sí, 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 sí. Entonces, ya uno no sabe qué hacer, Mae, ya uno no sabe qué pensar de estas varas. Qué claro. María Vizcochona. María Vizcochona. María Vizcochona. Oiga, pero esa es una cosa que le puedes vender a la... A temas. A temas. A los creadores de John Dillerman, iba a decir, pero... Ah, bueno, los creadores de John Dillerman. Sí, es que no sé cuál sería el slang en danés para la anatomía femenina. ¿Cómo sería? ¿Cuál nombre le pusiste? María, la Vizcochona. María Vizcochona. María Vizcochona. Ajá. María Vizcochona, sí. María Vizcochona. Sí, sí, que es un nombre como María, así como, digamos, estándar, digamos. Sí, sí, algo estándar, sí. Como John, ese John de fíjole. John, exactamente, es estándar. Sí, por poner un ejemplo, los gringos usan mucho, también para referirse al pene, le dicen el Johnson. Ajá. ¿Has visto? Que también dice, eh, Coverger Johnson. Es lo mismo, Dillerman es como eso. Ajá, ajá, ajá. Qué bueno, güey. Sí, este, sí, está bonito, está bonito María Vizcochona. Voy a pensar en nuevos nombres. Sería como un personaje, yo me lo imagino como un personaje para, para el, la pensión. María Vizcochona es un personaje que te va a atrapar. Es acogedor. Que, sí, que llegue a, a robar en la pulpería del señor. Ajá, ajá. Del, 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 del vaquero. Ajá, 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 ajá. Y cuando le preguntan al creador, dice, yo quería un personaje que tuviera profundidad. ¿Quién? Ok. La creación de un personaje. La creación de un personaje que nunca va a salir este al aire. Que nunca va a salir, porque eso lo destruirían en tres segundos. Pero John Dillerman dicen que es buena idea. Y dicen que es buena idea para los niños. A lo que yo les respondo, no, corazón. John Dillerman no es buena idea para niños, ni para adultos, porque nos acompleja mucho. Sí. Los adultos vemos eso y nos acomplejamos también un montón. Oiga, y, sí, 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 exactamente. Si lo, si lo que quieren es quitar las falsas expectativas del porno, maestro, no lo están logrando. Cero, cero, cero. Con eso. Más bien están creando adultos, estos chiquitos cuando crezcan van a pensar que andaran enseñando la pinga y jugando con la pinga en la calle. Es que eso es jugar John Dillerman. O sea, eso es jugar que alguien juegue, que si la serie pega, entonces es como, estamos jugando John Dillerman. Y es como, no jueguen John Dillerman aquí en la casa, por favor, ya les hemos dicho. Menos antes de, y sin lavarse las manos, y ya. Sí, por favor. Además, ya, yo creo que ya es hora de dejar de estar jugando a John Dillerman, por favor, esa ropita, ese bañador rojito con blanco de rayitas, ya cámbieselo. Ya cámbieselo. Ya tenés 35 años. Ya 35 años es suficiente. Ya no puedes estar viendo caricaturas todo el día jugando John Dillerman. Suficiente. Y yo creo que todo tiene un lugar y en el funeral de abuela no es buena idea. Sí, sí, sí. Exacto. No, 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 no me convence todavía el nombre de María, la bizcochona. María Conchota. ¡Jueputa, ese era! ¡Jueputa, ese era!